Hola, en esta clase vamos a trabajar con las cuestiones cuánticas de las teorías conformes. Vamos a recordar un poquito la última parte de la clase pasada, donde introdujimos el producto de operadores. En la clase pasada habíamos definido la expansión del producto de operadores. Bien, habíamos dicho que este OP es una afirmación sobre qué es lo que sucede cuando dos operadores se aproximan entre sí. Y la idea es que el producto de dos operadores, por ejemplo, un operador OI que está insertado en Z, Z barra, por un operador OJ en W, W barra, se puede identificar con una suma sobre ciertos coeficientes C y JK de Z menos W, Z barra menos W barra, de operadores O sub K en W, W barra. Estos, estas coeficientes C, K y J son un conjunto de funciones que solo dependen de la separación entre los dos operadores. Y habíamos dicho que esta expresión hay que pensarla como que vale dentro de las funciones de correlación, ¿no? Esto, en realidad, es algo que hay que pensarlo insertado en un correlador. Podemos reemplazar entonces dentro del correlador el producto de los operadores por la suma de estos operadores. Estos puntos significan que hay otros operadores insertados dentro del valor de expectación y cuando en general hablemos de OPEX no vamos a escribir los corchetes, o sea, vamos a simplemente escribirlo como un producto, pero hay que pensarlo siempre como que esto está dentro de las funciones de correlación. El resto de las inserciones en el correlador son arbitrarias, pero tienen que estar insertados, o sea, el resto de los operadores insertados en el correlador tienen que estar a una distancia mayor que Z menos W. Y habíamos dicho que estos OPEX son exactos y tienen un radio de convergencia igual a la distancia de la inserción a la inserción más próxima. O sea, si este, por ejemplo, es el punto I donde está insertado el operador I y este es el punto J donde está el operador J, si el próximo operador está en el punto K, entonces el radio de convergencia de la suma es, digamos, acá está el operador K y todo el resto de los operadores del correlador están más lejos, entonces este es el radio de convergencia de la suma. En las teorías conformes, estos OPEX son exactos, son afirmaciones exactas. En una teoría cuántica de campos en general, esto no es necesariamente exacto. Y, bueno, lo que vamos a ver en esta clase es que estos OPEX tienen comportamiento singular cuando Z tiende a W y vamos a ver que solo nos va a interesar ese comportamiento singular, que es el que tiene la información sobre los conmutadores entre los operadores y también nos dicen cómo transforman los operadores. Bueno, hasta acá llegamos a la clase pasada. Vamos a ver ahora un poco, adentrarnos un poco en el OPEX para los distintos operadores de las teorías conformes. Vamos a empezar introduciendo las identidades de Word. Las identidades de Word son las identidades de Néder a nivel cuántico, ¿no? O sea, el teorema de Néder en la teoría de campos clásica se convierte en una identidad de Word en la teoría cuántica de campos. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar las identidades de Word que están asociadas a las simetrías conformes. Recordemos un poquito algunas cuestiones de integral de caminos. Esquemáticamente, la integral de caminos tiene esta forma. O sea, la función partición es la integral, que es la suma sobre todas las configuraciones de campos, de la exponencial de menos la acción. Donde acá los campos, recordar que campos en una teoría de campos conformes es en general cualquier combinación de campos, ¿no? De lo que llamamos campos en las teorías cuánticas. Pueden ser derivadas de los campos, pueden ser exponenciales, etc. Entonces, una simetría en la teoría cuántica es una transformación, en principio supongamos una transformación infinitesimal, tal que la acción y la medida quedan invariantes. O sea, la acción como función de phi' es igual a la acción como función de phi y la medida de phi es igual a la medida de phi'. O sea, en realidad solo tiene que quedar invariante el producto de de phi por e a la menos s. Y entonces, para derivar cuáles son las corrientes cuánticas, digamos, cómo actúan las corrientes cuánticas cuando hay una simetría, vamos a usar el mismo truco que hicimos antes en el caso de las corrientes de nether. Cuando derivamos las corrientes clásicas, la idea es promover el parámetro de simetría constante, promoverlo a una función de las coordenadas. Entonces, en general, ni la acción ni la medida quedan invariantes, pero el cambio en la función partición tiene esta forma, o sea, a primer orden en épsilon, cómo cambia la función partición al hacer estas transformaciones de phi' por exponencial de menos s de phi'. Esto es igual a de phi por la exponencial de menos s de phi menos 1 sobre 2pi. Esto es lo que hicimos en el caso clásico. Si el parámetro de la simetría lo promovemos a una función de las coordenadas, entonces, si esto es una simetría, la variación de la acción tiene que ser igual a cero. Esto lo podemos reescribir como la integral de camino de phi e menos s de phi. Hacemos un desarrollo a primer orden en épsilon menos 1 sobre 2pi por la integral de 2i por la raíz de g de j a derivada a de épsilon. Si, o sea, ahora, digamos, la diferencia es que ahora está corriente, j a puede tener contribuciones tanto de la variación de la acción como de la variación de la medida. Entonces, el integrando cambió con respecto a la función partición original, pero el valor de la función de partición no puede haber cambiado porque lo único que hicimos fue redefinir una variable de integración. Entonces, esto tiene que ser igual a la función partición original. Y entonces, entonces lo que tiene que suceder, si esto es una simetría, es que la integral, esto es integral de camino, ¿no? O sea, voy a escribir la medida con una decursiva e a la menos s fi por la integral de 2 sigma raíz de g de j a por derivada a de épsilon igual a 0. Y esto tiene que valer para todo épsilon. Esta es la versión cuántica del teorema de Néder. Lo que nos dice esta expresión es que el valor de expectación de vacío de la divergencia de la corriente tiene que ser igual a 0. Este es el teorema de Néder a nivel cuántico. Este razonamiento se puede repetir si hay otras inserciones en la integral de caminos, o sea, si calculamos funciones de correlación, no solo la función partición, por ejemplo, si calculamos la función de correlación de O1 sigma 1 por 2 sigma 2, supongamos N operadores, esto es igual a 1 sobre Z por la integral de la exponencial de la acción por el producto de los operadores. Esta es la definición de función de correlación. Los otros operadores en general son expresiones que se pueden formar con los campos, o sea, todos estos operadores FI, recuerden que son, en general, pueden ser operadores compuestos y la transformación del operador por la simetría, o sea, cómo transforma el operador infinitesimalmente la transformación del operador tiene esta forma, entonces, ahora vamos a tomar epsilon, función de las coordenadas, y vamos a tomar que este epsilon es distinto de cero solo en una región que no contiene otros operadores, o sea, que contiene solo el operador, o sea, primero tomemos, supongamos que el operador I está insertado en este punto, el J en este, el K en este, el L en este, y tomemos primero el hecho de que este parámetro epsilon solamente es distinto de cero en una región que no contiene operadores, o sea, todos los operadores están fuera de la región donde epsilon es distinto de cero, entonces, bueno, en este caso podemos repetir la derivación que hicimos antes, o sea, si epsilon solo es distinto de cero donde no hay ningún otro operador, entonces, resulta que el valor de expectación de la divergencia de la corriente es igual a cero para todo para sigma distinto de sigma I, o sea, si la corriente es una función de sigma y sigma es distinto, o sea, sigma es el punto donde coincide donde está epsilon de sigma, si epsilon de sigma es distinto de cero solamente en una región donde no está ninguno de estos otros operadores, sigma I hasta sigma N, entonces, podemos decir que este valor de expectación es igual a cero y esto vale para cualquier cantidad de inserción de operadores que estén fuera de la región sigma, o sea, fuera de la región donde sigma es distinto de cero, donde epsilon es distinto de cero. Pero, ¿qué pasa ahora si sigma se aproxima a algún operador? Por ejemplo, supongamos que el operador uno está en esta región y ahora supongamos que epsilon es distinto de cero en una región que contiene al operador uno y el resto de los operadores están afuera de esa región. O sea, epsilon solo es distinto de cero en una región que contiene al operador uno y a ningún otro operador. Entonces, esto lo que dije es que epsilon de sigma tiene soporte en una región en una región que incluye a sigma uno pero no al resto al resto de los sigma ¿no? O sea, con sigma y con y distinto de uno. O sea, solo es distinto de cero en una región que incluye al operador phi uno. Entonces, ahora, si usamos el mismo procedimiento de antes, queremos calcular ahora la función correlación uno sobre la función partición de la integral sobre phi e a la menos s de phi por uno menos uno sobre dos pi por la integral raíz de g de dos sigma de j a derivada a de epsilon por el operador o sea, por la variación del operador o uno que era o uno más epsilon por la variación de o uno o sea, desarrollamos el operador o uno hasta primer orden por el producto del resto de los operadores perdón, o bien o sea, tenemos la función correlación vamos a ver acá habíamos visto que el operador frente a la simetría el operador cambia de esta forma o i va a o i más epsilon por delta o i entonces cómo cambia el el correlador frente a esta transformación entonces sabemos que por un lado la función partición cambia de esta forma y el operador cambia de esta forma entonces esta es la variación total entonces si nos quedamos a primer orden en epsilon resulta menos uno sobre dos pi por la integral ahora la integral la vamos a tomar solo en la región donde epsilon es distinto de cero de la divergencia del correlador de j a en sigma por el operador o uno en sigma uno por todo el resto de los operadores va a ser igual a el correlador de la variación del operador por el resto de los operadores esta es la identidad de Ward para cualquier simetría con corriente conservada j j es la versión cuántica del teorema de nether esto es en general para cualquier simetría y ahora veamos entonces en particular el caso de las identidades de Ward para transformaciones conformes en dos dimensiones esto que hicimos lo hicimos en general pero en dos dimensiones se puede usar el teorema de Stokes y se puede usar también el plano complejo que simplifica los cálculos usando el teorema de Stokes uno puede convertir la integral de superficie del miembro derecho en una integral de línea alrededor del borde y esto es para cualquier vector o sea que podemos escribir la integral de la integral de la divergencia de J A por la raíz de G de 2 sigma la podemos escribir como la integral de línea a lo largo del borde de la región donde el épsilon tiene soporte de J A por un vector unitario normal al borde de sigma o sea este es el teorema de Stokes y NA es un vector unitario normal al borde y saliente entonces esto podemos escribirlo como la integral de línea sobre el borde de J1 de sigma 2 menos J2 de sigma 1 este es el teorema de la divergencia que en coordenadas complejas en coordenadas complejas el teorema de la divergencia es que la integral sobre la superficie de 2z e de la derivada z de bz más la derivada z barra de bz barra es igual a la integral de línea sobre el borde de dz menos bz barra dz barra en coordenadas complejas entonces bueno usándolo en este caso esta integral es resulta menos i por la integral de línea sobre el borde de jz de z menos jz barra dz barra entonces si aplicamos esto en la expresión que teníamos para el correlador resulta la integral de línea sobre el borde en z z de la corriente función en general de z y z barra por el producto de los operadores insertados en z 1 hasta z n z barra n en general llamamos sigma lo mismo para la componente z barra integral de z barra del valor de expectación de j z barra de z z barra por el operador o 1 sigma 1 hasta o n sigma n y esto es igual al valor de expectación de la variación del operador por todo el resto de las inserciones bueno esta es la identidad de Ward en coordenadas complejas para cualquier simetría esta corriente es la corriente conservada asociada en principio a cualquier simetría ahora en el caso particular de las transformaciones conformes ya habíamos visto que las corrientes conservadas son tienen la particularidad de que son funciones holomorfas o antiholomorfas o sea para las corrientes asociadas a las transformaciones conformes teníamos que j z es función de z y una j barra z barra función de z barra entonces esto simplifica mucho el análisis porque entonces ahora la integral de contorno solamente toma el residuo entonces en este caso esto es esto es para las transformaciones conformes en particular tienen esta particularidad entonces la integral de contorno solo toma el residuo en el producto de jz por u1 en sigma 1 recordemos que epsilon solo es distinto de 0 en una región que incluye a sigma 1 y esto entonces es igual a menos el residuo de jz por o1 y bueno el residuo de dos operadores en este caso sería j de z por supongamos o1 insertado en w w barra esto en general va a tener distintos polos pero en particular va a tener un polo simple que tiene como coeficiente el residuo de jz por o1 evaluado en w o sea el polo simple el residuo es el coeficiente del polo simple entonces si pensamos a z y z barra como variables independientes las identidades de word se pueden separar en dos pedazos un pedazo holomorfo digamos y un pedazo antiholomorfo o sea en particular si miramos la transformación de coordenadas delta z igual epsilon de z entonces tenemos que la variación del operador o1 en sigma 1 es igual a menos el residuo de elope jz de z por o1 de sigma 1 y esto es igual para las transformaciones conformes jz recuerden que tenía la forma epsilon de z por t de z en las transformaciones conformes la corriente j era el producto de epsilon por t por el tensor de energía de momento por o1 de sigma 1 bueno y lo mismo para delta z barra o sea delta z barra igual epsilon barra de z barra va a ser el residuo de j c de z barra j barra z barra con o1 y en este caso aparece el tensor de energía de momento barra entonces esto lo que nos está diciendo vamos a ver lo que nos dice es que si conocemos el ope del tensor de energía momento con el operador en alguna otra posición y lo mismo para t barra de z barra con el operador entonces si conocemos el ope del tensor de energía momento con el operador sabemos cómo transforma el operador por la simetría conforme y viceversa si sabemos cómo transforma el operador por simetría conforme conocemos por lo menos una parte del del ope con el tensor de energía momento y el t y el t barra bueno vamos a ver esto entonces en el caso particular de las traslaciones las transformaciones conformes que ya conocemos por ejemplo en el caso de las traslaciones la transformación de coordenadas era de la forma delta z igual a un épsilon constante y entonces en este caso todos los operadores transforman como o de z menos épsilon igual o de z menos épsilon por la derivada z de o de z más términos de orden superior o sea que la variación del operador es igual a menos épsilon por la derivada de o para el caso de una traslación entonces el operador varía de esta forma a nivel a primer orden a nivel infinitesimal la corriente asociada a las traslaciones es el tensor energía momento entonces tenemos que el OPE del tensor energía momento con el operador W barra va a tener un término varios términos pero en particular va a tener un término que va a ser el o sea que va a ser el polo simple con el coeficiente va a ser el la transformación del operador o sea en este caso será la derivada del operador en W o sea lo que nos dice el el teorema anterior es que en el OPE del tensor energía momento con el operador como el tensor energía momento es la corriente conservada asociada a las traslaciones y frente a estas transformaciones el operador transforma simplemente como la derivada entonces el residuo del polo en el OPE del tensor energía momento con el operador va a ser la derivada del operador y después bueno podrá ver otros términos así siguiendo lo mismo por supuesto para el caso de T de Z barra T barra de Z barra esto digamos ante las transformaciones delta Z barra igual epsilon barra igual constante en este caso la corriente conservada es el T barra y entonces va a haber un polo simple en el OP de T barra con O va a haber un polo simple cuyo residuo es la derivada barra de O de W W barra y en principio puede haber más términos bien esto entonces con respecto a las traslaciones las otras simetrías conformes que habíamos visto eran las rotaciones y las dilataciones en este caso la transformación de coordenadas era Z que va a Z más epsilon por Z y Z barra que va a Z barra más epsilon barra Z barra entonces esto describe una rotación para si epsilon es imaginario y una dilatación o una transformación de escala si epsilon es real no todos los operadores o los campos tienen buenas propiedades de transformación por estas acciones esto es lo mismo que en el caso de la mecánica cuántica en que no todos los estados transforman de manera linda bajo el hamiltoniano o el momento angular pero en mecánica cuántica sabemos que los autoestados del hamiltoniano y el momento angular se pueden elegir como base del espacio de Hilbert si el hamiltoniano conmuta con el operador momento angular lo mismo vale para los operadores en las teorías de campos conformes se puede elegir una base de operadores locales que tengan buenas propiedades de transformación bajo en este caso rotaciones y dilataciones y vamos a ver que estas afirmaciones sobre los operadores locales son equivalentes a afirmaciones sobre estados o sea en teorías conformes hay una equivalencia entre estados y operadores es lo que se llama la equivalencia o la correspondencia estado operador lo vamos a ver más adelante pero cuando hablamos de operadores es equivalente a hablar de campos o de estados bien entonces vamos a hacer una definición vamos a decir que un operador tiene peso h h tilde si ante una transformación de coordenadas delta z igual epsilon z y delta z barra el operador transforma de esta forma delta o igual a menos epsilon ho más z derivada de o menos epsilon barra por h tilde por o más z barra derivada barra de o entonces un operador que transforma de esta forma tiene peso h h tilde estos los términos con la derivada de o y derivada barra de o aparecen para cualquier operador porque vienen de la expansión en potencias de z del operador o sea si calculamos el operador en z prima como función del operador en z aparece un término que es proporcional a la derivada pero estos términos h por o y h tilde por o son especiales de los operadores que son autoestados de las dilataciones y las rotaciones o sea estos son estos operadores que transforman de esta forma son autoestados de estas transformaciones conformes en una teoría conforme unitaria todos los operadores tienen peso h y h tilde mayor o igual que cero y estos h y h tilde son reales o sea son números reales bien esto lo vamos a mostrar más adelante y bueno y estos pesos dicen cómo transforman los operadores por rotaciones y dilataciones el autovalor de las rotaciones es el spin que viene dado por la diferencia entre h y h tilde y el autovalor de dilataciones es el operador delta que es la suma de h más h tilde si recordamos cómo actúan las rotaciones y las dilataciones sobre las coordenadas las rotaciones las las implementa el operador que es menos i sigma 1 derivada sigma 2 menos sigma 2 derivada sigma 1 y las dilataciones el operador sigma a derivada a si los escribimos en coordenadas complejas esto es z por derivada z menos z barra derivada z barra y las dilataciones son z derivada z más z barra derivada barra la dimensión de escala es lo mismo que digamos es la dimensión que uno le da a los campos por análisis dimensional por ejemplo las derivadas con respecto las derivadas con respecto a las coordenadas de la hoja de mundo siempre aumentan la dimensión del operador en uno o sea la dimensión de escala del operador derivada es más uno el tema en las teorías conformes cuánticas que la dimensión de los operadores en la teoría clásica no es necesariamente la misma que en la teoría cuántica entonces vamos a comparar la ley de transformación del campo esta que escribimos acá con el OPE usando la identidad de Word esta es la ley de transformación del operador y vamos a usar la identidad de Word que dice que la variación del operador es igual a menos el residuo del OPE de la corriente con el operador y esto en el caso entonces de las rotaciones y las dilataciones la corriente recuerden que era épsilon de z por t de z y entonces el residuo de épsilon t por O1 en sigma 1 entonces acá lo que hicimos fue usar la la corriente de nether asociada a las rotaciones y dilataciones o sea estas rotaciones y dilataciones delta z es épsilon por z entonces j de z es z por t de z y entonces el residuo de j por O es el residuo de z por t de z por O y entonces va a ser en este caso el término de orden 1 sobre z cuadrado o sea el residuo de z por t por O va a ser el el coeficiente del del término de la divergencia cuadrática en el OPE de t por O entonces lo que estamos diciendo es que para un operador con peso H y H tilde el OPE de t de z con O de W W barra es igual a algunos términos pero va a tener un coeficiente H por O en el término cuadrático en la divergencia cuadrática y también como todo operador va a tener un término que es la derivada del operador como coeficiente del polo simple y después más otros términos posibles y lo mismo para la parte antiholomorfa T barra de Z barra el OPE de T barra con el operador va a tener un polo doble cuyo coeficiente va a ser H tilde por el operador Z barra menos W barra más derivada barra de O sobre Z barra menos W barra más otros posibles términos entonces esta es la transformación o sea si conocemos entonces cómo transforma el operador frente en este caso a rotaciones y dilataciones sabemos cómo son estos términos singulares en el OPE con el tensor energía momento y viceversa si conocemos el OPE con el tensor del operador con el tensor energía momento podemos saber cómo transforma el operador ante estas simetrías entonces vamos a definir un operador primario y vamos a ver que estos operadores juegan un rol muy importante en la teoría de cuerdas en particular un operador primario es un operador que tiene OPE con T y T barra que se corta en el término cuadrático o sea que no hay perdón acá había un cuadrado o sea que no hay términos más singulares no hay singularidades mayores que el término cuadrático en el OPE de un operador primario con el tensor energía momento o sea para un operador primario lo que sucede es que el OPE del tensor energía momento con el operador primario O tiene la forma H por O sobre Z menos W al cuadrado más derivada O sobre Z menos W más términos no singulares y lo mismo para el T barra el término más singular es H tilde por O sobre Z barra menos W barra al cuadrado más derivada barra de O sobre Z barra menos W barra más términos no singulares esta es la definición de operador o estado primario entonces si uno conoce todas las singularidades en el OPE del tensor energía momento con el operador se puede reconstruir la transformación bajo todas las transformaciones conformes la importancia de los operadores primarios es que tienen leyes de transformación simples bueno en particular si uno mira como transforman ante la transformación delta Z igual epsilon de Z entonces la transformación del operador va a estar dada por menos el residuo de Epsilon de Z por T de Z por O de W W barra y entonces esto es igual a menos el residuo de Epsilon de Z por el OPE que vimos que tiene esta forma H por O sobre Z menos W al cuadrado más más derivada O sobre Z menos W más términos no singulares Y entonces si pedimos que Epsilon de Z no tenga singularidades en Z menos W ya podemos en ese caso desarrollar Epsilon de Z alrededor de W como Epsilon de W más derivada de Epsilon respecto de W por Z menos W más así siguiendo y entonces el cambio infinitesimal del operador bajo esta transformación general es delta O de W W barra igual a menos H por Epsilon prima perdón Epsilon prima de W evaluada en W de O W W barra menos Epsilon de W W por W barra o sea para sacar el residuo tenemos que quedarnos con la divergencia con el polo simple entonces tomamos en el primer término el término en el desarrollo de Epsilon que va como Z menos W y en el segundo término nos quedamos con el polo que teníamos y tomamos el primer orden del desarrollo entonces este esta transformación de un campo primario vale para transformaciones conformes infinitesimales para transformaciones finitas esto son transformaciones infinitesimales para transformaciones finitas supongamos que Z transforma como Z tilde de Z y Z barra como Z barra tilde de Z entonces la transformación frente a transformaciones finitas o de Z Z barra va a O tilde de Z tilde Z barra tilde igual a la derivada de Z tilde con respecto a Z a la menos H por derivada de Z barra tilde con respecto a Z barra a la menos H tilde por O de Z Z barra entonces estos estados primarios o sea los operadores o campos primarios que transforman de esta forma son digamos son uno de los objetos más importantes en el estudio de las teorías conformes es equivalente o sea conocer los pesos H y H tilde de los campos primarios es equivalente a conocer el espectro de masas de partículas en una teoría cuántica de campos en el contexto de la mecánica estadística los pesos conformes de los operadores primarios son los exponentes críticos o sea conocer los campos primarios y sus pesos entonces es una información muy valiosa tanto en mecánica estadística como en teoría de campos conformes y vamos a ver que en el caso de la teoría de cuerdas estos operadores son los que nos van van a ser los operadores que crean los estados de la teoría de cuerdas bueno vamos a hacer un descanso y la próxima clase vamos a la próxima hora vamos a hacer algunos ejemplos por ejemplo el campo escalar libre tratado como un campo conforme y vamos a ver sus propiedades de transformación no no vamos a hacer lo que no lo que no con la teoría la teoría que no se va Gracias.